Ya estoy dentro de la cancha de Bohemios, porque hoy es una ronda de móviles solidarios. Tuvimos el Mac Día Feliz que va a ser el día de mañana y ahora nos juntamos todos por el TACA. Antes de contarle esta iniciativa, les voy a agradecer a Kat que me calza todos los días con estas botitas hermosas, bordo, súper a la moda que combinan con todo, y el taco justo e ideal. Muy bien. Perfecto, precioso. Y ahora sí, entonces, me corro por acá porque ya estamos con Paola Galuso, que es integrante de la selección femenina de vóley, también con Damián Martínez, que es integrante de la selección masculina de vóley, y también con Gabriela Muraldo, de la parte de CTI del Clínicas, porque la situación es la siguiente, ¿no? Les doy los buenos días y les vamos a comentar un poco a todos. Rodríguez Tacaín es el capitán de la selección de vóleybol masculina que hace un mes estaba representando a nuestro país en Brasil, y lamentablemente le encontraron un tumor, un día en una práctica tuvo un dolor muy fuerte, y eso desencadenó en que tiene que realizarse un tratamiento oncológico de costos muy elevados en Brasil, entonces hay un montón de actividades que toda la gente que los quiere, su equipo, que además juega en Bohemio, obviamente además de la selección, están realizando en el correr de estos días para juntar dinero y informarle a todos que quieran colaborar por esta causa. Les doy los buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días Martín. Cuéntame un poco cómo es la situación, está bien todo lo que yo dije. Sí, está perfecto, Rodrigo es integrante de la selección uruguaya, también del club Bohemios, es un chiquilín de 21 años que hace cuestión de un tiempo, un mes y algo, estaba viajando el sudamericano en Brasil para representar a Uruguay, con un dolor que pensamos que podía ser algo bien del deporte, un dolor muscular y demás, y bueno, se encontró con la sorpresa de que era un poquito más que un dolor muscular, y hoy en día, hoy justamente está viajando a Brasil para poder también jugar un partido difícil. Aurila, por acá, entonces el tema es tratamiento oncológico, lo que precisa él. Sí, al momento lo que él está necesitando es un tratamiento oncológico, hace un par de semanas se le detectó un tumor, él debe viajar a Brasil ya que el tratamiento acá no es específico, entonces allá le pueden brindar una mejor calidad de vida y me encuentro al tratamiento también. Bien, así que por acá también todo el mundo reunido por el capitán de la selección. Sí, por suerte todo el ambiente del voleibol y otra gente que no tiene nada que ver con el voleibol ha empezado a arrimarse de a poco, tenemos cuenta en Twitter y en Facebook Todos por el Taka. Todos por el Taka es que le pusieron nombre a esta campaña, ¿no? Sí, Todos por el Taka, la campaña se llama así, en todos lados la pueden encontrar, tenemos cuenta en Habitat y en Red Pagos y se van a estar llevando a cabo varios eventos que, bueno, la única finalidad es recaudar dinero para que Rodrigo pueda acceder a ese tratamiento. Dentro de los eventos tengo acá, domingo 22, la final de la Superliga Uruguaya masculina, ¿está bien? Sí, está bien, tenemos el evento de la Superliga Uruguaya que es la final en la cúpula del Club Olimpia con la entrada a beneficio, va a haber rifas, bonos y también cantinas con muchas donaciones que hemos tenido y el domingo 29 son las finales acá en el Club Bohemios de la Ligo Sur, que es la liga más importante de voleibol que tenemos, va a ser femenino y masculino en esa oportunidad y también con lo mismo. Hay muchos personajes públicos que han donado desde camisetas de fútbol, tenemos muchos que están apoyando la causa desde un video y demás, que eso hace que hagamos más ruido y creamos esta gran bola de nieve con el mismo fin de que este paso lo pueda pasar lo más rápido posible. Además me comentabas que los primeros días de diciembre, el 6 de diciembre, hay una correcaminata en el Prado también a beneficio. Sí, que eso es un evento que reúne varias edades, que está bueno, que es el 6 de diciembre, que se pueden anotar por red pagos, con un costo de 350 pesos, se les da una remera por hacer esta corrida por todos por el TACA. Bien, además dentro de toda esa lista de cosas también todo lo recaudado en Azabache, ¿puede ser, Damián? Sí, en Azabache el 27 de noviembre, todo lo recaudado de entradas, barra, se va a donar para el TACA. Así que estamos consiguiendo bandas para que vayan y que sea una fiesta, que se pueda recaudar mucho dinero y bueno, que sea lo mejor. Bien, les recuerdo entonces el tema de las cuentas, ¿no? Red Pados 46-54-7 y el Habitat 56-53-7. Todos los que quieran colaborar con esta causa, con el TACA, para que vuelva a las canchas y luego de este entonces recuperarse. Y obviamente en todas las redes sociales pueden buscar todos por el TACA, que hay un montón de difusión para tener fácil forma de contacto, cualquiera que sea la donación. Les agradezco muchísimo. Arriba. Gracias a vos y a ustedes. Y para hacerle honor al TACA y cuidar ese huequito que dejó acá, que se siente, que tengo a los chicos de Bohemios y de la selección, voy a pelotear un rato, yo que sé qué decidir. ¿Te animás? Sí. Ojo a los tacos, Martina. Vamos a pelotear. Ojo a los tacos, Martina. Cuidame el gimnasio del Bohemios. Nada, los zapatos de Kat aguantan. No, no, no. No dudo que Kat aguante. ¿El tema qué? El gimnasio aguante. Qué malo. Muy bien, güey. Muy bien. Bueno, ahí la vemos a Martina. La verdad que hay que felicitar a los chicos de Bohemios y de la selección porque rápidamente se pusieron en campaña con esto de, como decía recién una de las chicas, de generar una bola de nieve, de rápidamente poner el tema sobre la mesa y de que todos puedan... pasala un poco, Martina, pasásela a tus compañeros, che. Muy bien, muy bien. Ahí estamos viendo, ¿eh? Cómo trabaja la gente del...